Cataluña estudia prohibir fumar tanto en terrazas como en otros lugares públicos. La Generalitat de Cataluña quiere implantar una nueva normativa donde se frene el tabaquismo, prohibiendo fumar en las terrazas de los bares para que sean espacios libres de humo. Así lo ha declarado el consejero de Salud, Josep María Arguimón, que también lo quieren ampliar a entradas y salidas de los colegios y escuelas infantiles y en las marquesinas de los autobuses. A pesar de que no se haya explicado más sobre esta medida, podría presentarse en las próximas semanas, aunque todavía debe tramitarse en el Parlamento. Con esta normativa se quiere impulsar el antitabaquismo, como pasó en 2011, cuando se aplicó la ley que prohibía fumar en espacios públicos cerrados. Según la Encuesta de Salud de Cataluña, hace 10 años la población fumadora, el 29%, era mayor a la que hay actualmente, el 22,6%. En 2017 la reducción de personas fumadoras se detuvo, ha reconocido Argimon, y por ello se quiere impulsar esta nueva normativa.